Estabas tan bonita, tan sencilla, una brinca que brinca, ay amor, ay el color, que tarde comprendí, contigo tenía todo el interés. Te miré, con tu pelena al viento, y tu mirada, atrás de tu espote, ay amor, ay ay que dolor, hoy muero de pensar, que no voy a ser yo el que vas a amar. Estos celos me hacen daño, me enloquecen, que no vas a aprender ya de sentir, pero es que muy tarde comprendí, sí, 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 contigo tenía todo el interés. Con tu pelena al viento, con tu pelena al viento, con tu pelena al viento. Con tu pelena al viento, con tu pelena al viento, con tu pelena al viento. Con tu pelena al viento, con tu pelena al viento, con tu pelena al viento. Toma música ranchera por acá.